Buenos días jóvenes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les saluda el profesor José Luis Castillo. El día de hoy, mis jóvenes estudiantes, vamos a trabajar el curso de razonamiento aritmético. Y bueno, el tema que he preparado para hoy es serie de razones geométricas iguales. Nuestro propósito para hoy es este, reconocer, analizar y resolver problemas sobre serie de razones geométricas iguales. Muy bien, mis estudiantes, vamos a conocer una serie de razones geométricas iguales. Y es el siguiente, ¿no? Acá tenemos una razón geométrica, otra razón geométrica, otra razón geométrica. Así sucesivamente hasta una última razón geométrica. Todas estas razones geométricas son iguales, ¿no? Y ese será pues el valor de K, ¿no? Ahora, en esta serie de razones geométricas iguales se va a cumplir lo siguiente, ¿no? Se va a cumplir que... A ver, recordemos que en una razón geométrica a A le llamábamos antecedentes y a B le llamábamos consecuentes. Por lo tanto podemos concluir, o se va a cumplir lo siguiente, ¿no? Que la suma de los antecedentes entre la suma de los consecuentes va a seguir siendo la constante K, es decir, el mismo valor de la razón. Ahora, mis estudiantes, vamos a tratar de demostrar a continuación esta propiedad. Bastante útil e importante en dos ejercicios. A ver, vamos con la demostración. Una demostración, a ver, vamos a tratar de hacer lo más sencilla posible. Y dice así. A ver, sabemos que esta es la serie de razones geométricas iguales. Muy bien. Ahora, si nosotros observamos, ¿no? Si yo agarro, por ejemplo, este A sub 1, lo paso a multiplicar y A sub 1 valdrá B1 por K. O sea, es decir, B1 por K va a valer A sub 1, ¿sí? Lo mismo va a pasar con A sub 2. A sub 2 va a ser igual a B sub 2 por K. Ahí está, ¿no? A sub 3 va a valer igual, ¿no? A B sub 3 por K, ¿no? Y así sucesivamente hasta que A sub n va a ser igual a B sub n por K. Muy bien. Entonces, se va a cumplir eso. Ahora, mis estudiantes, vamos a reemplazar estas expresiones. O sea, esto que hemos encontrado, lo vamos a encontrar, lo vamos a reemplazar aquí. En esta suma. En la suma de los antecedentes entre la suma de los consecuentes. Si yo logro que toda esta expresión sea K, entonces estaré demostrando la propiedad anterior. Y bueno, reemplazamos de esta forma, ¿no? A sub 1, ya sé que es B sub 1 por K. A sub 2, ya sé que es B sub 2 por K. A sub 3, ya sé que es B sub 3 por K. Así sucesivamente hasta A sub n, que es B sub n por K. Muy bien. Ahora, mis estudiantes, voy a proceder a factorizar K. Factorizamos K. Recordemos que K era eso, ¿no? Ahí está. Si yo factorizo K, ahí está, ya lo vimos. Factorizamos K. Y si yo factorizo K, me quedaría una expresión así. Ahora, puedo yo simplificar estas expresiones porque son iguales. Y me doy cuenta que M va a valer K. Es decir, esta expresión, toda esta expresión es igual a K. Entonces, podemos concluir lo siguiente, ¿no? Podemos concluir que si se cumplía esta expresión, entonces esta expresión sigue siendo K, ¿no? Que era lo que acabo de mostrar. Y esto, mis estudiantes, va a ser bastante útil en los problemas, de cualquier nivel. Veamos nuestro primer problema. Y nuestro primer problema dice así. Se tiene la siguiente serie de razones geométricas equivalentes. Muy bien. Acá tengo una serie de razones geométricas equivalentes. Y me piden calcular esta expresión. Muy bien, mis estudiantes. Vamos entonces con la resolución. Y notemos lo siguiente. Notemos, miren, aquí. Yo tengo aquí que A, B, C, D. Y eso está acá, miren, ¿no? Entonces, yo voy a hacer esto, miren, mis estudiantes. Del dato, yo sé que A entre B es igual a C entre D y es igual a tres quintos. Es decir, no voy a trabajar con EF por ahora, ¿no? Y si yo me doy cuenta, este tres quintos es lo mismo que decir nueve quinceavos. O sea, tres quintos es lo mismo que nueve quinceavos. ¿Sí? Profesor, pero ¿por qué hizo eso? Simplemente lo amplifique, ¿no? Es decir, por tres, por tres. Ya está, nada más. Ahora, y voy a hacer un pequeño cambio. Es decir, esto que está aquí, ¿no? Esta razón la voy a poner, voy a intercambiarlo con tres quintos. Nada más, no pasa nada. Y voy a proceder a aplicar la propiedad que habíamos mostrado. ¿Qué quiere decir? Que voy a sumar los antecedentes y lo voy a dividir entre los consecuentes. Y va a seguir siendo K. En este caso, K va a ser tres quintos. Es decir, algo así. Ahí está. Sumo esto, lo divido entre esto y es igual a tres quintos. Y ya puedo aplicar la propiedad porque ya la demostré. Ya comprobé que sí es verdad. Entonces, miren, si se dan cuenta, ya tenemos la primera parte. Muy bien. Ahora vamos con la segunda parte que era esta, ¿no? A ver. A ver. A ver, me acompañen acá. Tenemos, sabemos que A entre B es igual a C entre D, igual a E entre F y S es igual a tres quintos. Ahora, mis estudiantes. Si yo elevo al cuadrado a esta razón, tendré que elevar a todas las razones para que la igualdad no se altere. ¿Sí, mis estudiantes? Entonces, ya tengo esta expresión. Operando de forma conveniente. Ya tenemos esto de acá, ¿no? A al cuadrado entre B al cuadrado, igual a C al cuadrado entre D al cuadrado, igual a E al cuadrado entre F al cuadrado. Tres quintos al cuadrado es nueve veinticincoavos. Nada más. Ahora, pero mis estudiantes, este nueve veinticincoavos, yo lo puedo, ¿no? Lo puedo amplificar y eso me va a dar veintisiete setenta y cincoavos. Puedo hacer un pequeño cambio, es decir, intercambio el orden de estas dos razones. No pasa nada, sigue siendo lo mismo. Ahora, ¿y por qué, profesor, intercambio? Porque, si tú te acordarás, me pedían un veintisiete y un setenta y cinco. Y simplemente aplico la propiedad anterior. La suma de los antecedentes entre la suma de los consecuentes me va a dar igual a K. Y K es este valor de acá. Muy bien, mis estudiantes. Entonces, ya tenemos, ¿no? Ya tenemos, a nosotros nos pedían esta expresión. Esta expresión valía tres quintos, si te acordarás. Y acá ya tenemos la siguiente expresión, que es veintisiete, que es nueve veinticincoavos, perdón. Simplemente reemplazo. ¿Sí? Y operando nos da veinticuatro, veinticincoavos. ¿Qué vendría a ser mis estudiantes? Mi respuesta. Muy bien, mis estudiantes. Continuamos. Bueno, el siguiente problema, más que todo habla ya acerca de proporciones, pero también se puede aplicar, ¿no? Dice así, en una proporción geométrica continua, uno de los términos extremos es uno, y la suma de los cuatro términos es sesenta y cuatro. Determinar el valor del otro término extremo. Muy bien, mis estudiantes. Vamos con la resolución. Recordemos primero que una proporción geométrica continua es así. Esta es geométrica y es continua, donde los medios son iguales. Como me dicen que uno de los términos extremos es uno, ¿no? Y me están, bueno, uno de los términos extremos es uno, la suma de estos cuatro términos es sesenta y cuatro. Y como me están pidiendo el otro término, es decir, me están pidiendo el otro término extremo, es decir, vamos a llamar a este término extremo X. Bueno, del dato, sabemos que los cuatro términos suman sesenta y cuatro, ¿no? Bueno, puedo sumar aquí, ¿no? Y este lo puedo pasar para allá. Y algo así, ¿no? X más dos B igual a, el número que paso a restar sería sesenta y tres. X más dos B igual a sesenta y tres. Aparentemente llegué a un punto donde yo no puedo hacer nada, ¿no? O sea, aquí, aparentemente llegué acá, y, profe, ¿qué hago? Muchos alumnos comienzan a dar valores y, bueno, puede ser, puede ser, puede salirnos, no digo que no. Pero la idea es tratar de utilizar todas las propiedades que nosotros podamos descubrir en el problema. Y en este caso, por ejemplo, voy a darme con la sorpresa de que esto es una igualdad, ¿no? Y yo puedo hacer esto, ¿no? Puedo decir que el producto de B por B, es decir, el producto de los medios, es igual al producto de los extremos. Y es una propiedad que se cumple bastante en las proporciones, ¿sí? Se cumple que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Esto se cumple en una proporción geométrica, ¿no? Sea continua o no lo sea, ¿no? Entonces, bueno, sabemos, entonces podemos decir que a partir de ahora sabemos eso. Que B al cuadrado es igual a X. ¿Sí? En ese estudio, entonces, o sea, B por B es B al cuadrado y 1 por X es X. Y esto, mis estudiantes, lo reemplazamos acá. En B de X voy a poner B al cuadrado más 2B igual a 63. Bueno, hay muchas formas de hacer esto, ¿no? Algebraicamente pasamos a restar, igualamos a c, hacemos el aspa simple, eso es algebraicamente. Pero como estamos en razonamiento aritmético, aritmética, simplemente factorizamos B. Me quedaría B más 2. Y 63 lo puedo descomponer como 7 por 9. Nos damos cuenta que si B por B más 2 es 7 por 9, necesariamente B vale 7. Y podemos concluir que B vale 7. Ahora, mis estudiantes, ¿qué significa que B valga 7? Si B vale 7, significa que B al cuadrado es 49. ¿Sí? Profesor, pero si B al cuadrado es 49, pero B al cuadrado era X. Entonces quiere decir que el otro término extremo es 49. Y eso es lo que me están pidiendo, lo que me han solicitado. Y vendría a ser mis estudiantes mi respuesta. Muy bien, mis niños. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.